¡Suscríbete! Quedaron, sin embargo, Oasis como el gran símbolo, vos dijiste, en 94, 95 sale el primer disco, definitivamente puede ser, después, ¿cuál es la historia? Mañana de Gloria, en el 95, 96, y en el 97, Big Year Now. Claro, el disco para nosotros, porque teníamos, está en By Me, si no me equivoco, estaba, que fue como la canción, ¿no? Indudablemente, y otros tantos, este que está sonando de fondo también, que es un tributo, un poco un tributo a los Beatles. Esto es Beatles, esto es Beatles, esto es Yellow Sunmarine, se llama Alrededor del Mundo, a ver, lo escuchamos un ratito. Definitivamente un gran homenaje a Submarino Marillo y a toda la estética Beatles de esta película en dibujos animados, y de hecho ellos lo han reconocido, que tenían influencia y homenajeaban constantemente. A los Beatles, sí, era como una ironía que manejaban, porque en un momento en una conferencia de prensa habían dicho que iban a ser mejores que los Beatles, obviamente es insuperable la banda, pero bueno. Pero no, con picardía. Sí, exacto, existen internos que dicen a veces, se dicen a veces en los grupos, se pelearon mucho, eran Caín y Abel, lo notable es lo que dice la mamá de ambos, de Noel y Laian, dice, Claro, cuando eran chicos, no se peleaban, ahora que formaron la banda, se viven peleando. Igual en el 2009 fue el cierre para ellos en un espectáculo que tuvieron en París, allí en Francia, no dieron el recital porque se pelearon entre los dos, y bueno, Noel había dicho que era el final, y a partir de ahí fueron los caminos totalmente separados, Liam sacó su propia banda, BDA, Noel Gallagher, que bueno, tuvo su paseo como solista, vino a la Argentina y llenó estadios, estuvo en Sendoza, si no me equivoco, en Buenos Aires también, y bueno, dio una muestra de que puede solo sin la banda. Sí, es muy talentoso, no lo podemos negar. No, para nada. Es un gran compositor, es un respetable guitarrista y un aceptable cantante. Según. Muchos dicen que la banda, a todos muy quietos, muy duros, eran como cuatro clavos, tres clavos rectos y uno torcido, porque Laian se inclina y pone inclinado sobre el micrófono, como un clavo torcido. Claro, pero pasa que ellos eran anti-show o espectáculo montado, venían en contra de toda esa movilización que tenía el pop precisamente, a mostrar el espíritu inglés más rebeldón, digamos, un poco más tirado para el alternativo. Sí, sí, cabrón, como decimos. Tal cual. Stand by me es uno de los mejores temas. Éxito, mi preferido. Y vamos a ver si lo podemos usar juntos ahora para compartir un gran tema, para aquellos que alguna vez quizás no lo hayan oído, permanece junto a mí o quedate al lado mío, este es un gran tema de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué nos gusta? No sé, pero que es un gran tema de la canción. Sí, es una canción que dice mucho también, ¿no? Quédate conmigo, apóyame en este caso. ¡Haceme el aguante! Claro, ¡haceme el aguante! Haceme el aguante, en traducción nuestra. Y una buena melodía, muy tribunera, la gente enganchada cantando. Una gran banda que marcó, que dejó su huella en la música popular. Y que aquellos que nos encantó y que nos gustó mucho, esperamos una vuelta porque en el último tuit, bueno, en la última publicación de Twitter del Liam Gallagher había puesto las siglas, oasis, y muchos pensamos que volvían, pero no él, todavía está como amotinado, no quiere volver. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Así son las cosas para hoy. Vamos a tratar de que permanezcan con nosotros, que se vuelvan. Por lo pronto los tenemos disponibles en la tecnología, con los soportes que sea, tanto desde lo digital hasta de los discos. Seguramente que sí. Un buen repaso por toda la carrera de esta. Muy buena banda. Hicieron esos tres discos que llegaron al tope de la popularidad y luego lentamente se fueron apagando, ¿no? Fueron como un slow landing, como dicen. Hicieron un aterrizaje suave de la banda hasta desaparecer allá por el 2009. Muchos dicen que siguió un espíritu de época que fue lo que duró, digamos, más que eso no iba a soportar, por eso se separaron, ¿no? Fue casual la pelea, fue como leyendo un poco lo que venía ocurriendo y igual de todas maneras vendieron más de 80 millones de copias en todo el mundo y tienen récord games en publicaciones y en puestos número uno en todo el planeta, ¿no? Sí, sí. El público inglés es muy especial. Cuando sale Pichier Now, el tercer álbum del cual hemos sacado estos dos temas, la gente hacía colas en las disquerías para comprarlo, cosa que... 420.000 copias vendieron en un día. Fue el disco más vendido en un solo día en todo el Reino Unido, claro. Es meritorio y no es poca cosa. Es realmente un reconocimiento merecido, me parece, a esta banda y agradecemos todos estos aportes, sí, que el Liceo. No, para mí es un placer haber venido a hablar de ellos porque, bueno, como te decía, formó parte de la juventud, ¿no? Obviamente que también elegíamos música argentina y música nacional, pero ellos tenían mucho que ver con lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Muy bien. El Liceo, muchas gracias por esta colaboración, por haber participado con nosotros aquí y hasta cualquier momento, ¿eh? Hasta cualquier momento, Mario. Muchas gracias a la producción. Muchas gracias. La película Relato Salvaje ya es la que más ha sido vista en la Argentina. Esta semana está llegando a los 3 millones de espectadores y superó todos los récords que hay. Está presentada en festival que va, recibe todas las ovaciones. No solamente ha estado en Cannes, ha estado en Toronto, ha estado en Sarajevo y en Diarritz y ahora va a ser candidata también en San Sebastián y es la candidata al Oscar por la República Argentina. Todas novedades de esta película con 5 relatos, 5 historias que merecen ser destacadas porque es una gran producción nacional. Pochoclera, dicen algunos, pero básicamente una gran película. ¿Cómo se llama esa chica de pelo largo? ¿Cuál? Tu compañera de trabajo. En un instante volvemos. Gracias. Nacido tu papá y lo hubo.